Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Acuario. Escuchadla si tenéis Acuario como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Si vosotros queréis atraer a una persona, hacer que piensa en ti, que vuelva, puede ser para un ex, una persona, pareja, de vuestro presente, alguien que estéis conociendo. Para otros puede ser encontrar un amor verdadero. Entonces, escuchad, la meditación de amor más poderosa que hay para miembros nivel magia, con activaciones reales, ángeles y arcángeles, San Rafael está ahí y sé que os ayuda. Podéis llevar su amuleto, estoy preparando el de San Miguel y el de Metatron, con todos sus poderes, ver simplemente la imagen, amigos, tiene que conllevar lo más importante, su energía y que alguien pueda deciros cómo hacer para hablar con él. Y vamos a tener mucho más, un ritual en la luna rosa del 23 de abril. Acuario, empecemos. ¿Te preocupa esta situación? ¿Qué quieres saber? Tenemos aquí diferentes representaciones. Hay un viaje hermoso que a mí me encanta, del 6 de espadas. Eres tú, Acuario. En nuestra baraja, estoy realizando la hora, ya tengo la imagen. En el 6 de espadas hay una pareja. Acuario, ¿qué ha sucedido? ¿Qué pasará este mes de abril y los siguientes? Vamos a averiguarlo y si alguien también te echa de menos. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué sucederá, qué siente y cómo lo manifestaréis. Las personas con las que trabajo no sólo quieren saber qué siente, hijos, qué siente solamente es un pequeño pedacito de este gran iceberg. ¿Cómo haréis, Acuario, para que esto suceda? Vamos a empezar. Gracias a todos por estar aquí. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y preguntemos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Acuario, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de abril y próximos tres meses. Acuario, la familia, amigos, el 10 de copas. Maravilloso. ¿Os habéis imaginado andando con vuestros hijos? Vuestra pareja, padres, hermanos, juntos. Allí está, amigos. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor? Viene un tiempo de mucha felicidad, el as de pentáculos. ¿Qué le depara Acuario en el amor? Exploración. No he tenido que preguntar mucho, amigos. La ley de Asunción. En la base de la braja. ¿Te has perdido, Acuario? ¿Sabes cómo tienes que hacerlo? Ley de Asunción. Aquí está, de frente, Dios. Y nosotros somos otro pedazo de él. Y si él ha dicho que todo se puede, amigos, entonces vais a manifestar vuestra relación. El cuatro de bastos, júbilo, alegría. Con la familia y con una persona que tú quieres mucho. Aries, Júpiter y Venus brillan para ti. Con un acuerdo que puede ser comercial, un contrato, un noviazgo, una boda, un tiempo de mucho descanso para ti. Leed y escuchad a Neville Goddard, amigos. Está en YouTube. Tenéis audiolibros. Para mí, esto ya es personal. A mí me gustan los libros más físicamente, no digitales. Aprendemos mucho más, retenemos cuando lo tenemos entre las manos. Iros a dormir leyendo a Neville. En uno de sus libros, él dice que si tú quieres casarte con esta persona o con alguien o estar casado o casada, te pongas un anillo. Y empieces a tocarlo o a jugar con él, a pensar que ya estáis casados. Y esto se manifestará, Acuario. Vamos a colocar Aries. Tenemos a Pisces en el día de copas. Una pareja y una familia hermosos. Algunos desearíais quedaros embarazadas o ya tenéis hijos. Hay un remanso de paz en el día de copas. Y con el as de pentáculos, tiempo de aprender. Tauro, Virgo y Capricornio. Entre el mar y el agua es necesario estos dos elementos para que pueda germinar. Las flores, los árboles, los árboles. Es un simbolismo de vuestra propia familia, Acuario. Vamos a poner aquí Pisces. Y en el as de pentáculos, todos los signos de tierra. ¿Qué más nos va a decir de tu situación? Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de abril, Acuario, el cuatro de espadas. ¿Verdad? A través de una bola de cristal, de tarot. Esta carta tiene otro significado. Diferente al de Raider White. Hay sanación, reparación. Yo veo una persona que puede ver a través de esta bola mágica. Acuario. ¿Qué más? Un rey de espadas. Eres tú. ¿Qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de abril y próximos. Una situación te preocupa, Acuario. ¿Quieres saber qué ha pasado con tu persona? ¿Qué te pudiera decir? Vas a descubrirlo a través de lecturas de visiones, ayudándote a una persona o que tú sepas hacerlo. O encuentres respuestas en diferentes lecturas. El rey de espadas, entre diversas espirales que parecen escalones eternos, yo me alzo, habiendo tenido una vida bastante agitada. Alguien que ha podido necesitar este descanso en el cuatro de espadas. Libra está aquí con Acuario. Resplandece su luz, en lo que yo veo que parece hasta una inyección. Y en el cuatro de espadas hay reposo, curación, sanación. El ocho de copas. ¿Por qué te vas? Si estábamos también jugando. Piscis. Alguien regresará, amigos. Puede ser aún más competente, más ligero. Para hablar de ciertos asuntos, como el rey de espadas, directamente. No te quiero dar la espalda. Vosotros aún tenéis una mesa preparada para esta persona. Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de abril, reina de pentáculos. Cinco de bastos. ¿Qué le depara Acuario en el amor? En esta semana, el mundo, el rey de pentáculos, amigos. Tenemos una situación con dos reyes. ¿Veis que hay una pareja? Y alguien está tomando medidas. Y unos cambios bastante radicales en el seis de bastos. Leo cinco de bastos. Leo también. Marte y Saturno. Hay una persona que os quiere deslumbrar como este flamingo. Puedes que estas aves os gusten muchísimo, amigos. Hay un espejo. Vas a subirte ahora, Acuario, con estas rosas rojas. Yo necesito que te quedes conmigo. Podéis tener una lucha. O que esta persona sienta unos celos inmensos. Yo estoy hablando aquí de corazones y de estrellas de amor en estos pastos. Esta persona, amigos, mirad lo que hace. Llora. No quiero estar con nadie más. ¿Quién está contigo? Los celos. No son nada buenos, amigos. Sé que nos ayudan a sobrevivir como otros instintos, emociones. Aquí has sentido celos de que pueda perderte o que tú tengas varias posibilidades, Acuario. Tu rey. Lo que quiere es esto. La familia. El mundo. Con una verdad al descubierto. Por eso, en el mundo no se oculta. Nada. Un alma. Tú y esta persona. Una pareja. Tauro. Reina de Pentáculos. Capricornio y Sagitario. ¿Puedo volver a casa? O que tú estés conmigo. Algunos ya sois una pareja, Acuario. Con estas cartas. Alcanzando un ciclo completo donde tú también estás. Capricornio y Acuario. El sol y la luna. Energía femenina y masculina. Buscando nuestro lugar en el mundo, amigos. Aquí estáis vosotros con el mundo y una extensión. El alma y el cuerpo. Dos reyes que, en realidad, sí son efímeros. ¿Qué más? La tierra es importante tocarla en este momento, Acuario. ¿Qué le depara, Acuario? En el amor. En esta semana. Vamos a sacar dos cartas más. Acuario. ¿Qué le depara, Acuario, en el amor? En esta semana de abril, caballero de bastos. ¿Qué le depara el sol, amigos? El juicio final, Scorpio. No me extraña que siempre esté aquí. La nota final la pone el juicio final. El mundo. Dos escenarios. Dios te despierta y tus ángeles también. A tu persona le hace lo mismo. O una pareja en equilibrio. Scorpio, Plutón, número 20. Has escuchado mis señales del cielo? Porque te lo estoy diciendo a cada uno de vosotros. Elige ahora, Acuario. Puede haber más pretendientes. Alguna persona más. Caballero de bastos. Sagitario, Scorpio. Puede haber un desliz aquí, Acuario, con estas cartas. Es tu decisión. Si quieres tener otra relación, quiero decir, elegir. Yo me quedaría con el rey de pentáculos. Yo siento para vosotros más de dos personas que están luchando por este amor con el caballero de bastos y con el cinco de bastos. Hora de decidir, Acuario. La oportunidad. Que sigas con tu rey de pentáculos, con tu reina de pentáculos. ¿A quién quieres en casa? ¿Con quién quieres tener hijos? Hay un conejo. Se reproducen rápidamente. Lo tiene esta reina. Porque se estoy hablando de lo que es aquí y ahora. De lo que luego se irá. El juicio final y el mundo no. Porque, sobre todo, aquí hay almas y ángeles y arcángeles. Acuario. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona especial? ¿Y qué queréis? Activad la campanita, suscribíos, poned un like y no me voy sin esto. El sol. Amigos, tengo que deciros que esta persona tiene una mirada que casi llora. Sus ojos brillan mucho contigo. ¿Tú le has visto llorar? Posiblemente sí. Mirad qué conejo. Rosa. Con una canción, un regalo para vosotros, una ilusión, unas rosas. Y viene una luna rosa. También haréis este ritual. Todos los signos. Sus ojos, Acuario, sí que te gustan. Llego hasta el sol por ti. Estoy flotando. Vengo con tanta ilusión. Con un regalo. El propio regalo soy yo con el sol. Leo, número 19. Acuario. Esta persona ya te va a sorprender con el sol. Y os esperan tiempos preciosos. Con el rey de pentáculos y la reina, el mundo. No dejéis escapar este sol. Veo citas a plena luz del día con la carta del sol. Dejad conflictos, dramas. Vamos a centrarnos en la persona que amáis o puede ser que os guste. No lo haría yo con más pretendientes. A no ser que vosotros queráis conocer a diferentes personas. Si estáis en esta situación, redes sociales, aplicaciones de citas, conociendo a alguien, por ejemplo, en Tinder o en el Facebook. Está bien. Si ya tenéis a alguien en el punto de mira, seguid la dirección del sol, amigos. Esta persona con sus ojos son marrones, negros. Gracias y que así sea para vosotros. Feliz semana. Aprovechad esta luna rosa, acordaos. Y gracias. Més de abril. Que nos va a atraer mucho. Vamos a tener diferentes barajas, mucho contenido y regalos que los he de nuestros guías. Gracias, Acuario. Gracias, Acuario.